Primero de todo, muchas gracias por venir, además hoy con este tiempo, gracias por haberme invitado, señor Agustí también, por ser el primero que me llamó hace un par de meses. Pues bueno, sí, vamos a empezar, claro, a mí me llaman para venir a explicar cosas de mi vida y a mí me encanta por un motivo, porque antes tenía que ir al psiquiatra y al psicólogo, tenía que pagar 200 euros y ahora pues no tengo que pagarlo y me pagan por hacerlo, así que es mejor, ¿no? No, como soy de Almería, siempre digo que no hay peor catalán que el que se hace, así que solo miro la peseta ahora. Pues yo, esto del tema de la creatividad y todo esto que ahora está muy de moda porque debido a la crisis la única solución parece que sea ser creativo. Yo creo que no, que hay muchísimas otras cosas, pero bueno, yo esto lo tenía muy claro hace, pues cuando empecé a hacer pizzas, hace uno, pues mira, empecé cuando nació mi hijo en el 98. Y desde un principio me di cuenta que hacía falta reinventarse y mira que las pizzas funcionaban, por eso que era muy contradictorio. Pero desde un principio yo me puse a hacer pizzas porque, como ha dicho la señora, por casualidad, yo era boxeador, tenía una vida ya planificada, tenía una beca hago, todo era muy bonito, aunque el boxeo es un deporte muy difícil que te obliga a mucho sacrificio, pero más o menos pues yo ya tenía planificada mi vida, pues si me iba a ir a un juego olímpico, si la cosa hubiese ido bien, pues sacas una medalla, si no va bien, pues después te dedica a entrenar, pues te pones en la federación de boxeo y bueno, ya teníamos hasta la jubilación planificada. Claro, de un día para otro, pues tuve un accidente en coche y bueno, y se me acabó eso, se me acabó todo. Y claro, me tuve que poner a trabajar. Y como de pequeño no escuché a mi padre, no estudié ni me portaba bien, pues claro, me encontré con 25 años en la calle, sin estudios, sin ninguna formación, y en una época en la cual aún no había empezado la euforia que había en España, que era una época más o menos como la de ahora. Así que me puse a repartir pizza en moto, por casualidad. Y cuando estaba trabajando, pues me di cuenta, digo, esto es buen negocio, porque aquí un kilo de harina, que cuesta 100 pelas, y ponemos medio kilo de agua, medio litro de agua, un poco de sal, y lo vendemos 600 pesetas, esto es buen negocio. Y ya empecé a mirar cómo podíamos, cómo podía hacer cosas, cómo podía ganarme la vida con ello. Y bueno, poco a poco, a base de ahorrar propina y buscarme la vida y pedir dinero a todo el mundo, pues monté la primera pizzería. Y la verdad, pues que al principio, pues como todo, costa mucho, pero yo hacía lo que hacía todo el mundo. Es decir, yo escuchaba, miraba la televisión y veía el de Telepizza que te decía, lleva tu pizza a casa en 30 minutos, y yo la primera publicidad que hice, pues eso, lleva tu pizza a casa, pero en 29 minutos. Claro, algo tenía que hacer, pensar que yo, claro, como digo, no he ido a la escuela y estoy muy limitado, así que hice eso, y vi que iba funcionando, vale, pero poco a poco me di cuenta que las ventas, pues se estancaban, y yo pensaba, a ver, porque si ahora en vez de 29 minutos, llevo las pizza en 15 minutos a casa, lo hago cada vez mejor, cada vez lo hago más bien. Y me di cuenta que no. Y cambié completamente el concepto, y en vez de llevar las pizzas a casa en 15 minutos, en 20 minutos, hice una publicidad en la cual dije que llevaría la pizza a casa, pero en 45 minutos o en una hora, pero que la pizza llegaría en buenas condiciones. Porque la pizza salía de la pizzería de una manera y llegaba a casa de otra manera. Claro, la gente eso no lo entendía, y para hacer pasar ese mensaje, yo me daba cuenta que daban las publicidades y las tiraban. Así que, cogí el butanero del pueblo, que se llama Antonio, ahí en Pucherdá, y le dije, hostia, Antonio, me tienes que hacer un favor. Y digo, voy a ir a repartir contigo butano. Y me dijo, hombre, si tú estás haciendo lo de las pizzas, ¿qué te pasa? Que va mal la cosa. Y yo digo, no, no, pero mira, al cambio, yo voy a hacer unas publicidades, voy a hacer un troquelado y lo voy a meter en medio de la botella de butano. Como eso, la publicidad entrará dentro de casa, no se quedará en el portal. Y la gente, eso se lo explicaba el butanero, y él no, eso no lo asimilaba. Y yo, como eso, Antonio, pues claro, ¿qué pasará? Que la gente lo leerá, o espero que lo lee, quizá no lo leerá a la primera ni a la segunda, pero yo tengo que hacer entender el mensaje este de que la pizza tardará más tiempo de lo normal, o más tiempo que el telepizza, pero llegará en buenas condiciones. Pues ese primer mensaje, ese cambio completamente, el cambiar completamente una cosa que, aunque funcionaba porque las ventas eran buenas, pero claro, no había la euforia del principio, pero las ventas eran buenas, y me la jugué cambiando completamente la cosa y haciendo esperar a la gente, pues, muchísimo más tiempo. Y la verdad es que funcionó, pero volvió a pasar con el tiempo, que a los seis meses o al año, pues las ventas otra vez se estancaron. Y volví a pensar, y es cuando se me ocurrió, por eso ahora me han dicho que este señor, que dice que cuando tiene un éxito hay que reinventarse totalmente, ¿no?, o hay que cambiarlo todo, pues cuando ya la pizzería, pues, estaba a tope, yo hablo de una pizzería de diez metros cuadrados, ¿eh?, imagínese, cinco metros por dos, en la cual vendíamos cien pizzas, una media de cien pizzas diarias. Normalmente en un pueblo, en una ciudad, un telepizza o cualquier empresa de estas, te dicen que son tres pizzas año habitante. Y si tú tienes diez mil habitantes, pues venderás treinta mil pizzas al año. La pizzería a la época tenía seis mil, pues vendíamos cien al día, pues vendíamos muchísimo más. Pero yo intenté, pensé que me estaba muriendo, que me iba a morir de éxito, y como tenía muchas ideas y quería hacer cosas diferentes, y me daba cuenta que la cocina tenía un auge brutal, pues con nuestro amigo Ferran Madriá y con toda esta gente, pues pensé, mira, no hay nadie que haga cosas diferentes en el mundo de la pizza, porque si cualquier persona de vosotros se va a cualquier ciudad del mundo, España del mundo, entra en una pizzería y en el 90% de los casos, para no decir en el cien por cien, la carta siempre es la misma. Es decir, cuatro quesos, un tropical, margarita y la de carne. Nadie se atreve a hacer cosas diferentes. Y yo cambié completamente el concepto. Me fui a un vuelo que se llama Llivia, que es súper pequeño, en una calle sin salida, sin parking, en un local pequeño. Y allí intenté hacer pizza de autor. Queda muy bien el nombre de autor, ¿eh? Es decir, hacer pizza de un nivel muy diferente. Porque aparte de las pizzas, es decir, cuando ustedes van a una pizzería, saben el precio que van a pagar. Y si todo el mundo, te vas a Nueva York, no sabes dónde comer, no hablas bien inglés, y entras o en el McDonald's, porque sabes que vas a comer un Big Mac y que te van a cobrar 6 euros o 6 dólares, o entras en una pizzería porque sabes que vas a pagar 8 euros o 10 euros. Pero claro, no te imaginas que vas a pagar 50 euros o 60 euros o 100 euros una pizza. Claro, eso es muy arriesgado hacerlo. Pero yo lo tenía muy, muy claro. Por eso siempre digo que cuando aquí, de todos los que hay aquí, de las 50 personas o 100 personas que hay aquí, todos sois creativos, seguramente. Todos tenéis ideas. Todos pensáis en el día en 20 cosas. Pero creo que lo importante y lo que hace el cambio de un creativo que funcione a uno que no funcione, es atreverse a poner a la práctica las ideas que uno tiene. Es decir, ser creativo está muy bien, porque la creatividad contra la crisis y creatividad, no, 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 no es verdad. Esto no sirve absolutamente para nada, bajo mi punto de vista. Lo que sirve para la crisis, para salir del momento que estamos ahora, es atreverse a poner a la práctica, pues, todas las ideas creativas que tenemos. Claro, aquí está el que de las cosas, porque muchas veces tú haces cualquier cosa. Yo el año pasado, pues, se me ocurrió ir al campeonato del mundo de pizza a Nápoles y hacer una pizza líquida. Hice un cóctel de pizza. ¿Por qué lo hice? Porque pensaba, yo pensé, digo, mira, si voy a Nápoles y hago una pizza normal y tradicional, pues, no ganaré porque ningún no italiano ha ganado jamás. Así que es imposible que gane. Ganará un italiano a producto igual, pues, la tierra tira y es normal que los italianos voten para los italianos. Y yo pensé, pues, tengo que hacer una cosa que sea un concepto completamente diferente, pero que al mismo tiempo al jurado le recuerde que esto es una pizza. Y puse los ingredientes de una pizza margarita, que es el tomate, la mozzarella, la albahaca y la masa de la pizza. Lo que pasa es que le di la vuelta y lo hice en cóctel en una copita. Claro, cuando fui allí, el jurado se quedó muy sorprendido, pero, claro, cuando se lo tomaron, pues, yo me di cuenta que la reacción del jurado se quedaron así. Cuando vieron el cóctel, decían esto, que este ha boxeado demasiado y lo combaten a afectar un poco, pero después, cuando lo probaron, pues, les gustó y me dieron el premio. Claro, después, cuando vuelves, la gente felicita esto, pero los que no se han atrevido a tener una idea, pues, dicen, claro, que la margarita es un cóctel, no te ha roto mucho la cabeza, que eso existe hace muchos años. Es cierto, yo lo único que he hecho es reinventar una cosa que existía, que existía, como decía la señora, yo lo único que he hecho es reinventar un producto con el añadido de reinventarlo y atreverme a ponerlo a la venta. Porque seguramente esa idea de un cóctel de pizza la ha tenido mucha gente, pero la gente no se ha atrevido a ponerlo a la práctica. Y después ir en tu local y ponerlo a la venta y ponerlo al precio que hay que ponerlo. Porque si lo ponemos a, si haces un producto de una delicatese y lo vendes a 8 euros, pues, sí, vas a tener mil personas, pero no vas a ganar dinero. Que es otra cosa, ser creativo está muy bien, pero a fin de mes hay que ganar dinero para poder pagar todos los gastos que uno tenga. Y creativos que están en la ruina, pues, la mayoría. Por eso que lo más importante de todo esto, de la creatividad y todas estas cosas, es, pues, creer en las ideas que uno tiene, pero creer de manera que, claro, hay que creerlo para, de una manera real. Es decir, poner a la práctica de tu negocio lo que tú crees en tu vida y lo que tú crees que realmente es importante y que te va a ayudar a un sitio. Porque si no, claro, si yo mismo no me creo lo que hago, no me creo el producto que hago, partiendo de la base en la gastronomía, partiendo en primero de todo, en que el producto sea bueno. Porque tú puedes tener un producto muy creativo, muy original, puede ser llegar una pizza volando, si la pizza es mala, tú no vendrás, tú vendrás una vez a comer, pero la segunda vez no vendrás. Así que lo más importante de todo es esto, es decir, ser honesto con uno mismo, estar convencido de que tu producto es el producto que te va a hacer mejorar, tu negocio, que te va a hacer mejorar tu vida y todo, porque piensa que los que tenemos un pequeño local, o uno, dos o tres, claro, la vida nuestra está muy unida con nuestro negocio. Así que si nosotros no nos creemos lo que hacemos, si no somos felices, si no tenemos esa capacidad de creer en el sueño ese, en el momento de que tú vas dibujando esa receta y que tú te la vas imaginando y vas soñando, claro, tú no te lo crees y no eres capaz de ponerlo a práctica con la misma felicidad y la misma gracia de la que tú estás pensando, ese producto nunca tendrá éxito. Por eso digo que lo más importante es esto, es trasladar lo que te gusta de la vida, de tu vida, a tu negocio, porque si no, no tendrás jamás ningún éxito. Eso va bajo mi punto de vista. Después, claro, hay una cosa que en la teoría es muy fácil, pero después a la práctica no es tan fácil, es cómo gestionar un negocio, cómo gestionar una pizzería, por ejemplo, en un restaurante. La mayoría de las veces, pues esta mañana hemos estado desayunando, por ejemplo, estaban estos señores desayunando en una esquina, ¿sí o no? Que ha tomado café en croissant, ¿no? Claro, es que hay que fijarse, no, no, yo no sabía que usted venía, yo a ustedes no los conozco, ¿no? Si ustedes se han fijado en la camarera que nos ha servido, ha venido, te ha tirado el croissant, se ha ido, te ha cobrado dos euros, ¿sí o no? Claro, aparte de la teoría y de las cosas, de tener ideas, de ser creativo, de ser feliz, de ser original, aparte de todo esto, esto lo tienen que transmitir a los demás, tienen que hacer felices a esas chicas camareras, porque el producto, ese croissant que tú has comido, era bueno o malo como era, era insípido, ¿por qué era insípido? No, di, di, ¿por qué? Sí, perdón, ha comido un don, no sé, perdón, ha comido un don. No, 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 mira, papá, es que no miento, ella dirá, sí, es verdad, el café con leche lo tenía a la derecha y el don no está a la izquierda, ¿verdad? ¿Sí o no? No, 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 pero ¿por qué? Porque la chica es esto, cuando oficia en su negocio, si aparte de ser, y por eso que la creatividad en sí es muy, es muy bonito, es muy original, llama mucho la atención, yo soy creativo, no, no, esto, si tú a la creatividad no le añades muchos factores y muchas cositas, no tienes éxito, pues a tu personal, a la gente que trabaja contigo, al ambiente que hay, pues tú tienes que darle ese toque de creatividad, ese toque de felicidad que tú tienes, ese toque que me he levantado esta mañana y me he levantado positivo, me he levantado contento y qué suerte tengo de trabajar y no pensar como esa chica, qué mala suerte tengo, que solo gano mil euros al mes, que es lo que le pasaba seguramente, claro, pero no es tu culpa, ni la mía, ni estamos de acuerdo y aquí está, aparte cuando tú tienes un negocio y tú tienes que intentar que la gente que esté contigo contagiarle la felicidad que tú tienes y el concepto del producto y el concepto de tu vida para que todo se haga una, pues claro, se haga una buena bola, una buena masa de pizza y que cuando tú la lleves a la mesa, pues la pizza llegue en las mejores condiciones posibles. Por eso aquí es otra lucha permanente. Gracias al boxeo, gracias al boxeo y gracias a los 15 años que estuve boxeando, pues claro, después todas las cosas que aprendí en el boxeo las pongo a la práctica en las pizzas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando boxeaba, las pocas veces que me tocaba ganar, pues claro, el éxito es solo para uno, pero detrás, después te das cuenta que todo el mundo te felicita a ti y nadie felicita a tu preparador, nadie felicita a ti que te pone las vendas, nadie se acuerda de que te ha ayudado a subirte al ring y todas esas cosas. Por eso creo que es muy importante cuando tú tienes un local que sea grande o pequeño, pues esto, la ilusión que uno tiene, los sueños que uno tiene, la felicidad que uno tiene, la tiene que compartir con los demás, la tiene que compartir con su personal para que la gente que está allí, cuando uno no está, pues que el personal que esté allí, cuando te venda una pizza, de verdad, te la venda como si se la diera a su amada, a su hijo, a su madre. Un día vino este señor y yo no me acuerdo que se lo había dicho, pero me lo recordó el otro día, que vino el hijo del señor Escribá a trabajar, del Escribá a trabajar, a la pizzería, y me dijo, Fabián, ¿cómo tengo que hacer las pizzas? Y le dije, tú tienes que hacer las pizzas imaginándote que se las hace a la chica que quiere, para que la pizza siempre esté perfecta. Y claro, es eso, cada uno tiene sus ilusiones, cada uno tiene sus sueños, sus cosas, y yo creo que lo más importante es eso, es trasladar, pues vuelvo a repetir, todas las vivencias que uno tiene, todas esas creabilidades, esas felicidades y esas cosas a la gente y que ellos, a su manera, pensando en su novia, pensando en su madre, pensando en su hijo, pues lo consigan. Porque yo creo que cuando tú te levantas por la mañana y te levantas amargado, te levantas en negativo, te levantas pensando que hoy está lloviendo, que hay acaso, que esto, que lo otro, la cosa va mal, siempre hay que pensar en cosas buenas. Yo siempre digo que cuando nací, nací en un pueblo pequeño de Almería, soy el más pequeño de seis niños, mi padre era minero, mi madre, pues la pobre, regaba piso, que no es nada malo, pero teníamos que, tenían que trabajar duro para darnos de comer a nosotros. Y yo siempre pensé una cosa, yo siempre quería salir de ese ambiente, pero jamás me avergoncé en ser hijo de minero o en que mi madre fregaba piso, cosas de esas, no, no, pero yo siempre luchaba para salir de ese ambiente y tener unos sueños, una idea. Yo recuerdo que le decía a mi padre, papá, yo cuando sea grande haré esto, haré lo otro. Y ahora el pobre, muchas veces, yo ahora que tengo un hijo me doy cuenta, me miraba y casi se le caía la lágrima porque pensaba mi hijo no va por buen camino. Porque a esa época, claro, siendo hijo de minero, lo normal es que tú acabes siendo minero. Si tú eras hijo de farmacéutico, pues lo lógico es que acabaras siendo médico. Por eso ahora, cuando los niños de 18 años y 20 años dicen, como voy, como que mal es todo, tú como, está la cosa muy mal, y yo no sé qué voy a hacer, y esto y lo otro. Y tú lo miras y tiene 28 pantalones, tiene 4 Game Boy, tiene la moto, tiene 8 para desgáfalo, tiene todo, claro, no se da cuenta de la suerte que tiene, de que todo solo depende de sus cosas. Pero como le hemos dado, yo seguramente el primero a mi hijo le doy demasiadas cosas, las que no he tenido de pequeño, pues como les damos, o les hemos dado muchas cosas, claro, les hemos quitado muchos sueños, o muchas cosas. Por eso es que esta crisis durará muchísimos años. Y eso ya sé que me contradigo, digo de no ser negativo, pero esto es una realidad. Aquí hay para 15 años. Yo de número no entiendo, quiero decir que le llamó a un banquero y le dijo, ¿qué, cómo está la cosa? Me ha dicho, muy mal, debemos 900 mil millones de pesetas. Y le he dicho, pero esto en billete, como dice, pues imagínate, llena 10 carros de billete de 500 euros, uno tras de otro y de 3 metros. Esto ya empieza a ser pasta. Claro, pero lo importante para nosotros no es esto, lo importante no son los balances, no son los presupuestos, ni lo importante es lo que decía antes, es sonreír, es creerte, yo lo único que pretendo aquí es que después de esta charla de media hora que me he puesto el reloj aquí para no pasarme esto, es que vosotros salgáis, todo lo que os digo, cuando salgáis de aquí no tendrá ningún valor, ni habrá servido absolutamente para nada si no lo hacéis con felicidad, si no estáis contentos, si no os, no digo de reírse de la situación en la que vivimos, pero lo que sí es tomarse las cosas con positividad y seguro que funcionan y tenéis 50.000 casos, quiero decir, ahora que está tan de moda el Barça, tú coges el equipo del Barça de ayer que ganó 4 a 1, no sé cuánto ganó, es el mismo equipo que hace 5 años, en la portería estaba Valdés, en la defensa central estaba Puyol, en el centro del campo estaba Xavi con 5 años menos, es decir, era muchísimo mejor y delante había Samuel Eto'o que metía mucho más goles que los que hay ahora, ¿por qué no funcionaba? Porque no eran felices, porque no tenían esa alegría, no tenían sueño, no tenían, claro, después son creativos, tú los escuchabas, ¿qué creativo es el Messi, qué creativo es el Inés? No, no, eran igual de creativos hace 5 años que ahora, pero con la diferencia que después han conseguido gracias al entorno o a quien sea, pues a ser constante, a ser felices, sobre todo, tú los ves entrenar y siempre están sonriendo, siempre están riendo y eso es lo más importante, por eso es que a nuestro nivel lo importante es esto, ser feliz, ser positivo y cuando salgáis de aquí pensáis que os podéis comer el mundo, siempre y cuando sean ideas realistas y tú ahora salís de aquí y dices, no, no, Carlos Fabián ha dicho ser feliz y ahora vamos a subir caminando a la luna, eso es imposible, pero vamos a tener un sueño que sea real y yo diría, yo leo mucho el libro y dicen que hay que tener sueños que sean factibles, no, no, hay que tener sueños que sean factibles pero que sean bastante difíciles, porque si no te paras rápidamente, hay que tener, pues hay que pensar, no ir a la luna caminando pero si puedo ir a la luna, eso creo que es lo importante, porque si tú te fijas un sueño muy fácil, pues claro, seguramente lo conseguirás y hay que ser muy, hay que ser optimista y para poder, para poder, pues seguir trabajando porque un sueño muy fácil en dos días lo consigues y no hay que, hay que intentar y mirar todas las cosas que hay, todos los que estamos aquí somos afortunados, todos veo que estamos más o menos en buena salud, todos fijaros por la calle la cantidad de gente que tienen problemas, que yo tengo un amigo que va en silla de rueda el pobre y tiene una pizzería y no sabéis lo difícil que puede ser, pues trabajar en ese, en ese, en ese ambiente y tú lo ves y tú lo ves súper feliz y los quedan felices, ¿cómo, cómo consigues esta felicidad? Dice, mira, yo como todo el mundo me deprimo, cuando me deprimo me voy a la Guzmán y los veo que están mucho peor que yo, que también eso es una, es fácil de mirar los que van peor que tú, pero yo creo que es muy realista y cuando tú ves lo que hay muchísima más gente por mucha crisis que haya, pensar que somos del 90% de la población del planeta que vivimos bien, quiero decir que, claro, no viviremos como hace 5 años atrás o hace 10 años, pero somos muy afortunados, lo único que nos falta es ser mucho, mucho más feliz para conseguir muchísimos más sueños y muchísimas más cosas. Aparte de eso, ya que estoy aquí, si alguien me quiere hacer una pregunta de pizza o lo que sea, menos la receta porque no la puedo decir porque si no, claro, vais a montar pizzerías con 60 personas que hay y así me va el negocio al parque, pero cualquier, cualquier pregunta que me queráis hacer, cualquier duda que tengáis, os la haré. Yo he desayunado y que he desayunado hasta mañana. No te has tirado. Abrimos un turno de preguntas en un cuarto de hora. Yo para romper el juego no se me podía olvidar, aprovechando que no me he viajado ya, voy a hacer dos recordatorios. Yo cuando lo escuché gracias a Agustí en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra en el IES, no, en la Pompeo, en el IES fue con... No, no, he hecho los... ha sido dos veces. Te escuché en la Pompeo y dijiste dos cosas que yo me quedé, que las he anotado, que la conecto después también con una charla en el IES en la Universidad de Navarra. La determinación. Los llaman los Angel Business, le han puesto este nombre ahora, los que financian. Yo hago un MBA en negocios, tengo una idea y tengo a alguien que me la financia. ¿Tienes o no lo tienes? Eso hay que tener la determinación para buscarlo. En tu caso, yo me quedé diciendo cuando querías cambiar de local en Jibia y querías montarte otro, tuviste que, por decirlo con esas palabras, que currártelo. ¿Puedes explicar la anécdota de aquel que te financió el negocio? Bueno, yo tengo la suerte de que desde pequeño siempre, bueno, la palabra que más se les dice a los hijos normalmente es no, dicen que hasta los... en lo que más le dicen es verdad, no toques esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y además, pues en mi caso, como en muchos casos de gente de mi generación de Almería, pues claro, cualquier cosa que querías te decían que no y que no, y que no, papá, quiero esta moto, esta bicicleta. No. Yo me, si el hijo de don Pablo el farmacéutico la tiene, sí, pero que él es farmacéutico y por eso tiene una bicicleta. Claro, siempre no. Pero hay un momento que te acostumbras al no. Hay dos cosas, o luchas contra ese no o no luchas. Y yo cuando, cuando esa anécdota que comenta, que gusta, pues no tenía un duro, estaba en la ruina total y, claro, porque esto, eso es lo bonito, les voy a decir por qué viene esto. Viene porque yo, cuando monto la pizzería, la monto porque tuve un accidente de coche y en el accidente la culpa no era mía y era de la persona de enfrente. Así que me intenté pensarnos con una cantidad de dinero. Si a la época, por decir algo, eran, no sé, cinco millones de pesetas o diez, la primera cosa que hice, como todos los caruglos de Almería, fue comprarme un BMW. Qué bonito. Claro, me llevo al pueblo allí, soy el amo. No, pero claro, es que es lo que os he dicho antes. Si yo hubiese ido al IS de pequeño, pues seguramente no hubiese pensado en esto, pero la primera cosa que hice, fue comprarme un BMW e irme de vacación a Almería. Y ese famoso local de diez metros cuadrados que tenía y cuando me di cuenta si antes del accidente no tenía un duro, después del accidente, pues estaba a menos veinte millones de pesetas. Y aquí sí que ya es complicado porque además has tocado un poco de dinero, claro, el conducir yo toda mi vida conduciendo Renault 5 y de golpe conducir un BMW, volver a conducir un Renault 5, ya no sabes por qué, pero no te entran las marcas, la cosa no va a pasar. Y claro, me cortan la luz, me cortan el agua, el banquero, me cortan números rojos en todos los sitios, en el ASNEF, en la ASA, en todos los sitios. Y claro, yo voy a un, tenía un amigo que era banquero y recuerdo que era en el mes de mayo, más o menos, y voy con un papel, con la, porque antes cuando el IVA te lo devolvían en el mes de julio-agosto y te daban un papel, tú daban la cuenta y te lo ingresaban. Y digo, mira, me van a devolver trescientos cincuenta mil penas, voy a ir y le digo eso, mira, como esto te lo darán aquí dos meses, dame dinero, adelantame el dinero. Y cuando llego a la oficina del banco, sale un chico que conocía que era abogado y lo veo cuando se salió con mala cara, y digo, hola, ¿qué tal, cómo estás? No me hables, no me hables, que han puesto un director nuevo, han puesto un niño aquí, me ha pegado una bronca, y yo eso, no sé, no sé, y me acuerdo que me dijo, y tengo siete millones de penas en la cuenta, y yo pongo para mi esposa, que yo, anda que yo que vengo a pedirle dinero, lo tenemos, dentro, dentro, hola, buenos días, bueno, bien, y yo, sí, dígame, digo, el director, por favor, dice, sí, soy yo, que le puedo atender, y le digo, mira, me llamo Fabián Martí, y dice, a ti quería hablar, ya, me saca un parco de papeles, pero así, le granula, y yo, yo, entra dentro, ya lo que usted se había ido, de eso, tuvo que no sé qué, no sé cuánto, era una bronca, pero algo tremendo, que hacía 18 meses que estaban descubiertos, que esto, que lo otro, que como hacía, va a seguir pagando el préstamo, y yo, sí, pero que si vas a una otra oficina, pagase el préstamo, y no entra en el descubierto, y dice, ¿esto cómo lo sabe, hombre, porque me tengo que buscar la vida, y bueno, el caso, es que cuando me, después de media hora, pegame la bronca, le digo, bueno, nene, tú, todo lo que tú quieras, pero yo he venido aquí, a pedirte dinero, y no tengo un duro, y no tengo dinero, para poner el coche, gasolina, y me tengo que volver, a la pizzería, así que déjame dinero, imposible, imposible, tío, duro, 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 y le conseguí sacar 5 mil pelas, que me dio para gasolina, y dos cosas más, y me tengo, estaba en el coche, y aquí por eso, por muy creativo que tú seas, lo que decía antes, por mucho que piense que las pizzas, se hacen así, y que tienes idea, que no sé qué, no sé cuánto, y que vas a ser el mejor, claro, aquí la teoría, aquí no hay teoría, aquí hay práctica, y tú tienes que inventarte, encontrar la solución, para que ese mismo día, abra la pizzería, trabajes, y hagas caja, y puedas pagar la luz, y puedas pagar las cosas, y estaba pensando, dándole vuelta, y claro, y las ideas de dónde vienen, pues no lo sé, y no sé, me llegó como una idea, pensé en un señor, que cuando mi padre era minero, yo siempre iba a la oficina, y siempre me daba gananero, un tío muy cariñoso, y no sé por qué, porque como si es una visión de Dios, o de quien sea, digo, ya, voy a ver este hombre, y me voy a ver ese hombre, y ahora miran, bueno, buenos días, soy el hijo de Juan Martín Osteen, ah, que tal tu padre, pues mira, muy mayor, esto, lo otro, muy bien, y le digo, mira, que yo he montado una pizzería, y la cosa, yo sé que me va a ir bien, porque yo voy a hacer unos cambios, quiero poner unas terrazas, quiero que lo explique, y el tío muy escuchándome, y necesito dinero, hay problema, hombre, ya lo miramos como, empieza a tiquiquiquiquiqui, y cuando el te sabe las cosas, dice, la cosa está, 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 la cosa está negra, es que esto es debido a esto, debido a esto, debido a lo otro, y después de hablar un rato con él, el hombre, coge, abre el cajón, de, de, de la vecina, del despacho, mira unas cartillas, y me da 750 mil pesetas, y bueno, le digo, bueno, pues, yo quería más, pero, ya no, claro, yo siempre lo hago, si quieres 10 millones de pelas, pides 20, porque si tú pides 10, te darán 5, si tú pides 5, te darán 2, y bueno, me conformaré, y bueno, ¿dónde firmo? y dice, mira, que no puedes firmar, porque estás en el ray, estás en el, no puedes, pero, todo lo que me has dicho, tiene coherencia, aunque has cometido muchos fallos, y eres muy atrevido, o no, eres demasiado atrevido, eso tienes que tener más cuidado, tienes que ir, ya, ya, ya lo sé, mi padre me lo ha dicho, y claro, el hombre, le digo, ¿dónde firmo? y me dice, no, no, este dinero es mío, y a ver, ¿cómo es tuyo? y yo creo en lo que tú me dices, yo te voy a ayudar, te voy a, vamos a solucionar todos tus problemas, y va a tardar 2 o 3 meses, y, ya me ha dicho antes que siga, no, es que no le interese, ¿eh? no, 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 y, claro, me dicen 2 o 3 meses, te lo voy a solucionar, ¿verdad? si necesitas dinero hoy, para pagar las cosas, pues, sí, y este hombre, que se llama Joseph Noguera, que, que ya no trabaja, no porque lo echaran a la calle, ¿eh? no, porque se ha jubilado estos días, justamente, pues, este hombre creyó en mí, y me dio 750 mil pesetas, eso era en el mes de mayo, yo al final del mes de agosto, eh, ya había recuperado el dinero, le pagué las 750 mil pesetas, ese mismo año, conseguí ser campeón de Europa de pizza, y las cosas se disparó, por eso que, por muy creativo que tú seas, por muy, por muy, no sé, inventivo que seas, si no tienes también gente que cree en ti, gente a la cual tú consigues transmitirle las ilusiones que tiene, porque me imagino que este hombre, pues, todos los días hay gente que iba al banco a pedirle dinero, ¿por qué me la dio a mí? Porque el señor le tocó y le dijo, tienes que darle pasta a Fabián, no creo, yo creo que le conseguí contagiarle un poco, pues mis proyectos, mis ilusiones y todas mis cosas, y lo que menos le interesaba a él era la creatividad, porque él me decía, Fabián, tienes que ir más tranquilo, tienes que dormir un poco más, tú tienes que, no pienses tanto, ser más, más, yo no, pero aparte de ser constante y eso, yo tengo que seguir reinventando, por eso que esa anécdota se la, se la conté, y, y también la suerte influye mucho en los negocios. Ya, una segunda, permitirme el agosto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? el entorno, fijarse en la determinación, es importante, tienes una idea, y quieres llevarla a la práctica, y eso es un motor que te acelera, que haces, que des saltos, que no te pares, etc., pero luego hay otro elemento importante, que yo para mí lo pongo como ingrediente, en este minuto, que queremos hacer, o que queremos recomendar, para la gente que tiene ideas, que quiere innovar, que quiere mejorar, que quiere adaptar a lo que hace, es fijarse en el entorno. Yo me quedé una cosa sorprendido, cuando me comentaste, ahora quiero abrir un restaurante, también una nueva pizzería, allí en la isla diagonal, aquí, y la gente que va, pues gente de corbata, y la gente que va con corbata, gente que tiene miedo a mancharse las manos con la pizza, y eso, ¿cómo se gestiona todo eso? Lo que has dicho hoy, en el diseño, fijándote, de dónde viene la innovación, para que tú elabores, No, yo creo que yo me fijo siempre, intento fijarme, ya que en el día, tengo la suerte que hago el trabajo, siempre digo que hago un trabajo, no el trabajo que me gusta, creo que el trabajo no le gusta a nadie, pero el trabajo que menos me disgusta, que es diferente, a mí me gusta estar con mi familia, estar con mi novia, con mi niño, con mi padre, y disfrutar, pobre ya no sabe, lo que quiero decir, cuando es un momento familiar, esas cositas que disfruta, que es creo lo importante, pero ya que tenemos, es lo que digo, ya que tenemos que trabajar, ganar dinero, yo intento fijarme en muchísimas cosas, que seguramente, lo que menos me fijo, en mi propio local, y en mi propio local, hay 50.000 defectos, y vendrá esta señora un día sin decírmelo, y me digan, ve tu camarero, no me has servido, así, así, seguramente, pero yo me fijo en todas las demás cosas, y el tema de no ensuciarse comiendo pizza, mira que es una cosa muy tonta, pero es verdad, muchas veces, tú comes, comer una pizza, es un, la pizza es un plato con mucho éxito, porque se puede comer fácilmente, si lo comes con las manos, lo comes de cualquier manera, con un cuchillo, lo puedes cortar, lo puedes doblar, le das la forma que quieras, pero es verdad, si tú vas vestido de traje, corbata, o vas bien vestidito, una señora que va con su, con su, con su saldita y todo, coger una pizza, con las manos, y llenarse de tomate, no es, no es agradable, y por eso, yo me he inventado, un sistema de pizza, en el cual tú lo coges, no te manchas, y es una especie de tapa, porque eso es otra cosa, el plato que más se come en el mundo, son las pizzas, lo que más se come en España, son las tapas, pues claro, pues invéntate una cosa, que sean las tapas de pizza, que sean pizzas más pequeñitas, en un formato, pues diferente, y fácil de coger, aprovechar las ventajas que tiene la pizza, y darle un añadido, que sea, que sea, no fácil de comer, sino, además de ser fácil de comer, que sea cómodo de comer. Y eso es una de las cosas, que ahora pongo, voy a poner en la carta, y lo vamos a tener en otro sitio. Bien, seguiremos hablando, alguna intervención, un comentario, una pregunta que queréis hacer. Hola, buenos días. Hola. Por mi parte, no era una pregunta, era felicitarte públicamente, me ha encantado, hace mucho que te seguía, bueno, te escuché una vez en la radio, en una entrevista que te hicieron, y siempre pensé, tengo que llamarle como ponente, bueno, vino Jesús, y ha gestionado tu ponencia, felicito tanto a Jesús, por haberte identificado, como la historia que nos has contado, totalmente de acuerdo contigo, me ha ilusionado, me ha ilusionado, en el sentido de que, bueno, la creatividad por sí mismo, por muy de moda que esté, y siento decirlo, está de moda, pues no sirve, lo que necesitamos es personas, pues con ilusión, con capacidad de esfuerzo, y, bueno, pues un poco lo que has comentado, y quería dejar constancia, de esta felicitación pública, yo como tú, me he identificado plenamente, vengo de una familia, de siete hermanos, siempre nos ha caracterizado el esfuerzo, y bueno, pues de cómo eran mis padres, a cómo somos ahora, pues hay un abismo, es un poco la contribución también individual, al progreso de la sociedad, pues enhorabuena. No, no, muchísimas gracias, ahora entiende, porque ya no voy a psicólogo, ¿eh? Gente te felicita y todo, porque sí que bien, así que es lo mejor. Yo simplemente quería preguntarte, ¿no hace falta que entre dos? Sí, ¿sí? Sí, yo simplemente quería preguntarte, de la gran trayectoria del mundo del boxeo, ¿no?, que fue tu impacto a pasar al mundo empresarial, ¿qué valores, o qué valor, destacarías como, como fundamental, o prioritario, o a tener muy en cuenta a la hora de poner en práctica un negocio, o a poner en práctica una idea, o es, o qué es lo que te incentiva a ti cada día, que tú has captado, como has dicho anteriormente, del mundo del boxeo. Pues yo creo que, bueno, yo hablo en el caso del boxeo porque es el deporte que practicó, pero creo que lo, lo, lo importante, yo tengo un hijo pequeñito, y yo le digo de hacer deporte, porque creo que el deporte te da muchos valores, te hace ser constante, te hace ser luchador, te hace trabajar, aunque el boxeo sea un deporte individual, pero, recuerda lo que he dicho antes, tú trabajas con el masajista, trabajas con el entrenador, trabajas con el te ayuda, el sparring, es decir, siempre, por muy individuales que sean los deportes, tú coges el tenis, es un deporte individual, pero, ¿por qué triunfa nada? por el entorno, por la familia, por la felicidad, por siempre lo mismo, y si tú consigues, pues, llevar todos esos valores, al mundo empresarial, creo que tienes mucho ganado, además, la suerte que he tenido yo, en el mundo de las pizzas, es que, hay campeonatos de pizza, claro, yo cuando me voy a un campeonato de pizza, yo voy como cuando voy a boxear, como cuando iba a boxear, es decir, voy a noquear al adversario, es decir, no le pego a todos, ni le quemo, ni le pongo el horno a 400 grados, no, pero quiero decir, con la mentalidad esa, de ser agresivo, de ser competitivo, de ser honesto, pero al mismo tiempo, voy a ganar, esto, esto es lo mío, y gracias a haber hecho, pues, 48 combates de boxeo, pues, esto llevado al mundo empresarial, creo que, que también, para mí ha sido una gran suerte, y en mi caso, lo bueno es que yo boxeando, claro, piensa que con 20 años, cuando tú boxeas, lo que yo decía antes, en la anécdota del BMW, que es real, pues, en el boxeo, yo no solo he tenido éxito en mi vida, yo he tenido muchísimo más fracaso, que éxito que he tenido, porque yo he ganado 5 campeonatos del mundo, pero he fracasado miles de veces, claro, solo se ve lo bonito, no se ve lo, lo feo, pero, piensa que cuando yo boxeaba, con 20 años, y es lo que digo siempre, pues, sin cultura, saliendo de un pueblo pequeño, cuando tú destacas, la pinza se te baja, es decir, cuando cada día, tú tienes 18 añitos, y cada día te dicen, tú eres campeón, tú eres un campeón, tú eres un fenómeno, tú eres un fenómeno, claro, tú llegas a casa, y te lo crees que eres un fenómeno, y eso hace que tú tengas actitudes que no son normales, es decir, te vuelves chulo, prepotente, te crees por encima del bien y del mal, claro, yo, claro, he tenido la suerte de vivir esas épocas, es decir, yo con 18 añitos, boxeando, que es un deporte tan, tan, tan particular, es como los toros, si el boxeo no te deja indiferente, si llama mucho la atención, o lo odias, o lo adoras, pero es una cosa muy especial, vives en un entorno muy particular, un entorno de gente muy turbia, de magia, o lo que tú quieras llamarlo, estás metido dentro, tienes éxito, claro, la cabeza es imposible que te funcione bien, claro, cuando tú has cometido todos esos errores, y te tienes ese famoso accidente de coche, gracias a Dios, y te quedas en una cama de hospital, claro, después, cuando sales de ahí, te das cuenta, de que, como es, como es, como es la vida, y todos los errores, que has cometido, antes, no los cometes, bueno, normalmente, si eres mínimo, claro, lógico, e inteligente, claro, pues todos los errores, que has cometido boxeando, pues no cometerlos, pero sí, como decía, con la mini pizza, ahora de tapa de pizza, aprovechar las cosas buenas, que tiene la pizza, y darle un valor, pues yo, lo que he hecho con mi negocio, o lo que intento hacer cada día, yo cuando gano un campeonato del mundo de pizza, vengo a la pizzería y trabajo, y la gente me dice, ya Fabián, pero si ha ganado, ha quedado campeón del mundo ayer, y yo, y, claro, tanto en el éxito, como en el fracaso, hay que ser muy comedido, porque si no, te pegas un piño tremendo, y eso es lo que me ha traído a mí, el boxeo, el deporte en general, para cualquier persona, cualquier niño, es buenísimo, para mí lo bueno ha sido, que he tenido la suerte, de haber triunfado, y fracasado, en el boxeo, antes de dedicarme al mundo empresarial, todo el mundo lo ha entendido todo, que tengo más facilidad, que estarán a la día para hablar, hoy no he llamado, la otra vez llamó, y dijo, a mí la pizzería no me agrada, pero bueno, este tío fue una cosa diferente, gracias.